Música 3, 2, 1, bolsa Se pone bolsa, hermanos no conoces al Che Roberts Soy el broker de la bolsa en Nueva York Mi flow te rompe, ponte flows a posta Aquí se fuman polen y disparan postas Mi flow controla, te gana por pasta Al dente, calienta en las saunas, se entiende en el aula Rapeando, siguiendo las pautas No sé si es Andrea o es Laura Me sale a ser Laura Yo no me fijo en el pájaro, sino quien lo canta Huíjate en el fantasma, fíjate en quien habla Yo te hago por la huija, primo yo tengo tablas Manera me sobra, toma mi hondera Un mendigo te pide dinero en el metro, gana de gorra Primo, estas me sobran Si me sobran las palabras, lo explico con otras formas Con otras formas del palet, dispara e intenta Jugase a la huija, tu hija no juega al Jenga No hay tan cimientos y piernas, cimiento Cuando mi miembro te aterra, guerra enterra Tenientes, te mienten por perra Te enseñan los dientes, entienden alertas ¡Vamos Leo! Y prende la hierba, el que no fuma hierba Aprende a prender el néctar Néctar, no me enciende la alerta Porque si viene el policial, presumo de ser Gengar Un fantasma en la escudida, continúa en Blas Una cosa la bomba, otro quien la llama Y a puertas, a puertas cerradas No es un concierto, son coros, son mis panas Aunque no estoy en Valencia, presumo de somar flama Venga, cari, mi flow te revienta Tú eres un Gengar, a mi disparo de lenda, cari Venga, cari ¡Vamos niño! Estoy en casi, opea, mi flow casi, opea Tengo flows, Cosmarsupi, la mesa, tu mami acaban fuera Por fea y por lea, ea Yo soy lea y tu fea, mi flow te gana fuera De la batalla y sin fea Alquimistas, en pistas, de rap y de trap Porque es como mejor suena Como lo mejor suena, el rap en vena Vivir de suspiro, contar mi fea Es así, amigo, lo que te suelto es lo que llena Y eso que te lo estoy soltando por fuera Esto quema los duros Esto es por mí a mí los puros Los que presumen de luz viviendo en los curos Eso es lo mío, nunca dudo Me da por las palas más puros Te lo juro ¡Tiempo, tiempo, tiempo! Esa es mejor de la historia 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 ¡Todo segundo! ¡Que se la lleve el ruido, marido coño! ¡Asesino! ¡Mata hombres! Vale, venga ¡Seguimos! ¡Venga!